Gazan Marcos presenta el corte informativo Emprenderé más campañas sociales Laura Ramírez Salinas, la influencer conocida como Lady Baches en entrevista con Rodolfo Franco para el programa Diálogo Franco comentó acerca de sus campañas sociales que lejos de ser un ataque a las autoridades es para mostrar que las cosas se pueden hacer mejor para toda la población Abren convocatoria para créditos a mujeres emprendedoras en Jesús María El municipio de Jesús María a través de la Secretaría de Desarrollo Económico lanzó la convocatoria al programa Mujeres Emprendedoras 2021 en el cual se otorgarán financiamientos en coordinación con el gobierno del estado Cártel Jalisco Nueva Generación amenaza a Azucena Uresti Un presunto representante de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación amenazó la madrugada de este lunes a través de un video difundido en redes sociales a Azucena Uresti conductora de Milenio Televisión así como otros medios de comunicación Magistrado Reyes Rodríguez rechaza la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación El magistrado Reyes Rodríguez decidió hacerse a un lado y rechazar la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a pesar de tener menos de una semana en el cargo Hoy martes 10 de agosto del 2021 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20.01 pesos mexicanos GAS San Marcos presentó el corte informativo 449-976-4990 449-976-4990 GAS San Marcos el calor de tu hogar GAS San Marcos el calor de tu hogar